de ligeras intoxicaciones o en casos muy serios, una atención médica mayor o en casos muy extremos hasta la muerte. Hablaremos un poquito de estos grupos. Hablando de grupos megadiversos a nivel mundial, hay dos grupos que llaman la atención por el número de especies que hay. El primero es el grupo de los insectos. Vivimos en un planeta conquistado por los artrópodos y los que llevan la batuta siempre son los insectos como grupos megadiversos. En segundo lugar, tenemos el grupo de los arácnidos. Actualmente se conocen alrededor de 113.500 especies alrededor del mundo. Hablando de las generalidades de arácnidos, en los arácnidos tenemos hasta el momento 11 u 12 órdenes actuales o grupos. Sin embargo, con los últimos estudios filogenómicos se tienen distintas evidencias. Incluso las cacerolitas de mar que se consideran un grupo diferente a la clase arácnida dentro de los quelicerados se agrupan ya dentro de lo que son los arácnidos. Entonces el concepto de lo que es un arácnido pues constantemente va cambiando. Pero para cuestiones generales y cuestiones prácticas, esta es la morfología general. Cuando hablamos de arácnidos, pues siempre hay dos grupos que llaman la atención y que nos vienen a la mente. Uno es el de las arañas como tal y otro es el grupo de los escorpiones. Es como con lo que nosotros estamos frecuentemente familiarizados. Sin embargo, pues hay otros grupos que son muy interesantes, a lo mejor no tan diversos, pero que tienen características peculiares, los famosos vinagrillos, nuestra capacidad de secretar este olor a vinagre, que es un mecanismo de defensa, que también son conocidos aquí en México, pero que también generan muchos miedos, muchos mitos. Los palpígrados son grupos muy pequeños, esquizómidos. Los opiliones, comúnmente llamados arañas patonas, que en realidad no son arañas, son opiliones. Es otro grupo de arácnidos totalmente diferente. Las arañas de sol, que en realidad no son arañas, son solífugos, es el nombre del grupo. Son bastante comunes en ambientes desérticos. Y otros grupos no menos interesantes, como el caso de los amblipígidos, risinúlidos, que México tiene la mayor diversidad, falsos escorpiones o pseudo escorpiones, ácaros, que son el grupo de arácnidos más diverso, lo que es ácaros y garrapatas, y finalmente arañas y escorpiones. Sin embargo, de toda esta gran gama de diversidad de arácnidos que tenemos, hay tres que nos pueden generar problemas médicos, que son los arácnidos de importancia médica. En el caso de alacranes y escorpiones, pues son capaces de inocularnos una toxina, de inocular un veneno. Y en el caso de los ácaros, pues son vectores importantes de enfermedades en humanos y también en algunos animales silvestres. Vean, por citar algunos ejemplos, el caso de las garrapatas, pues llegan a ser ectoparásitos de muchos vertebrados, incluso también de invertebrados, incluidos algunos atrópicos. Nosotros cuando hablamos de animales venenosos y vemos estos documentales, en National Geographic, en Discovery Channel, siempre nos dan la idea de que los animales más peligrosos están en Australia, o están en la India, o están en el Amazonas. Sin embargo, por número de especies en el mundo, el país que tiene el mayor número de especies venenosas es México. Entonces, recapitulando un poquito de lo que se tiene de arañas y de escorpiones, México, por ejemplo, es el país que tiene la mayor diversidad de escorpiones en el mundo. Alrededor de 300 especies se siguen encontrando especies nuevas, y de estas 300, alrededor de 20, entre 18 o 20 especies, son las que presentan un problema serio por picaduras aquí en México. No solamente tenemos la mayor diversidad de escorpiones, sino también somos el país que tiene el mayor número de casos de gente picada al año. Otro ejemplo típico, ya hablaremos del caso de las arañas feministas, que es el género, o es el país que tiene la mayor diversidad. En México tenemos 40 especies de 143, pues ya se imaginarán lo que esto representa. Y hay varios trabajos que hemos estado haciendo donde se han encontrado especies nuevas que estamos en proceso de descripción, como parte de nuestra tarea como biólogos, como taxónomos. ¿Por qué México es tan diverso en estos grupos? Recordemos un poco, México es geológicamente y biológicamente complejo, está conectado por dos regiones biogeográficas importantes, que es la región neártica y la región neotropical. Y esto pues ha generado una gran cantidad de biomas, hábitats, microhábitats, tenemos grandes cadenas de montañas. Entonces, esta variedad de biomas y de ecosistemas, pues también han sido impulsores en la diversificación y diversidad de muchos de estos grupos. Hablando un poquito de arañas a nivel mundial y sobre todo de importancia médica, actualmente hay 132 familias, más de 4.000 géneros y un poquito más de 50.000 especies a nivel mundial. Si nosotros hablamos de las arañas de importancia médica, menos del 1% en realidad representan un peligro para el humano debido a la mordedura venenosa. De toda esta gran gama de especies, solamente seis géneros son los que nos representan problemas serios a nivel mundial. El género Atrax, ya hablaremos ahorita, arañas de tela del Budo de Australia. El género Adronique, también de Australia, son arañas o grupos endémicos de allá. El género Foneutra, las famosas arañas del banano, arañas plataneras, con un par de especies en Centroamérica, pero principalmente en Sudamérica. El género Sicario, Sexopthalma, que evolutivamente están muy relacionados con el género Los Oxeles, las arañas violinistas, son de Centro y Sudamérica y de África. Y finalmente, para México, ¿qué tenemos? El género Los Oxeles y el género Latrodictus. El género Los Oxeles, pues como ustedes saben, son las arañas conocidas como arañas violinistas, araña del cuadro, araña del rincón o Brown Recluse Spider, que es el término que se le conoce en inglés. En México fue de los primeros países, en realidad, que le empezó a llamar arañas violinistas. En Sudamérica, pues el nombre más común es araña del cuadro o araña reclusa parda. Como les comentaba, tenemos 40 especies en México. Ahorita hablaremos a detalle. Y en el género Latrodictus o Viudas Negras, hay 34 especies a nivel mundial. Las últimas dos especies de este interesante género se describieron el año pasado. Creo que por ahí me silenciaron, pero creo que ya me escucho, ¿verdad? Y me dicen, por favor. Como les comentaba, en México tenemos dos géneros, los Oxelas Latrodictus. En el caso de Latrodictus hay 34 especies, tres en México solamente hasta el momento. Este es un ejemplo de lo que son los grupos de géneros de importancia médica. En la parte superior tenemos el género Atrax y el género Foneutria. Si ustedes se dan cuenta, pues son arañas bastante temperamentales, en el sentido de que se ven amenazadas, se ven atacadas, pues esa es la primera posición que ponen. Levantan el primer par de patas y pues ya se imaginarán lo que nos están diciendo. Acércate lo suficiente y te voy a dar una buena mordida. Y no es cualquier mordida, es una mordedura venenosa. Sin embargo, los otros géneros son de comportamientos más dóciles. En el caso de Latrodictus y de los Oxelas en México, pues los accidentes en realidad siguen siendo raros, en realidad, porque son arañas bastante tímidas que evitan el contacto con los humanos. Hay un género bien interesante, o dos géneros en África y en Sudamérica, Exoftalma y Sicarius, que tienen la misma capacidad de veneno necrosante que las arañas biolimistas. Tienen las Fingomilinas AD, que es una enzima que genera problemas de dermonecrosis. Sin embargo, no hay tantos accidentes con estas arañas, porque ellas habitan en zonas desérticas, sobre todo en ambientes arenosos. Estas arañas se entierran y lo único que hace es esperar a que pase alguna presa potencial. Y estas, pues no hay contacto por el microambiente que ellas utilizan con el humano. Es muy, muy raro los accidentes con estos grupos. Hay otros grupos en México interesantes. Por ejemplo, las arañas tramperas. Este es el género Uteniza, que comúnmente la gente luego las confunde con arañas de tela de embudo, del género Atrax de Australia. Ustedes se dan cuenta, pues son arañas bastante parecidas. Si son arañas de buen tamaño. Sin embargo, pues estas arañas son completamente inofensivas. Solamente se parecen de manera morfológica, pero no tienen una capacidad de envenenamiento al morder, ¿no? Se las conoce como trapdoors spiders o arañas tramperas porque tienen esta peculiaridad que hacen sus galerías como en tubos de telaraña y ponen una tapita. Entonces, cualquier presa potencial que pase alrededor por vibración, pues estas arañas la detectan y se pueden alimentar de manera sencilla, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? El género Atrax, hay muchos mitos y realidades, ¿no? Yo les podría hablar una hora completa de puros mitos y realidades con estos grupos, pero la finalidad es otra, ¿no? Esta araña, pues no se distribuye en América. Aquí la pregunta es, ¿por qué estudiar arañas de importancia médica en un contexto biológico y sobre todo evolutivo? Nosotros sabemos, ¿no? Que cuando tenemos algún accidente con estas arañas, pues hay ciertas expectativas, ¿no? Sin embargo, pues esto dista mucho de lo que es la realidad, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de algunos grupos de artrópodos que nos pueden generar alguna lesión de gravedad, ¿no? Desafortunadamente, el grupo de las arañas también ha sido bastante calumniado y no solamente por la aparición del internet o de las redes sociales en las últimas décadas, sino ya desde hace varias décadas, ¿no? Este, ¿cómo olvidar estas películas, no? Que todavía estaban en blanco y negro donde pasa una araña gigante, una tarántula en el desierto y pues ya se imaginarán, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí abajo, ¿no? Donde hay un montón de tarántulas supuestamente atacando a las personas y hoy día o en años más recientes sus películas, ¿no? Como el ataque de las arañas o aracnofobia, ¿no? Y toda esta información, pues, en realidad genera mucho miedo, mucha psicosis y en realidad, pues, no es información, es desinformación de este grupo que es biológicamente interesante, ¿no? Y podemos dar una lista, ¿no? Interminable de información amarillista en los medios, ¿no? Estos son algunos ejemplos que me gusta mencionar, ¿no? De lo universal, se ve resignado a morir tras la víctima de araña violinista, pero médicos de Puebla lo salvaron, ¿no? Ok, entonces hay algunas fuentes, ¿no? Adela Micha hace unos años, salud, alertan presencia de araña violinista en México y veo uno la foto y ni siquiera se trata de araña violinista. Esta es la Tradectus geométricus, que es una especie de araña viuda o se le conoce como viuda parda introducida aquí en América y en México, ¿no? Otras fuentes más fiderignas, ¿no? México, el país con el mayor número de especies de arañas violinistas, eso es correcto, o este tipo de notas, ¿no? Alerta, plaga en México de araña más peligrosa del mundo, ¿no? Yo siempre hago énfasis en esto, cuando la gente escucha la palabra plaga o la palabra invasión, pues ahí es donde se genera el miedo, ahí es donde se generan todos estos pánicos, sobre todo en ambientes o en zonas urbanas, ¿no? Y vean esto, ¿no? Delzopitas.com, hay una invasión de arañas violinistas en Ciudad de México y esto fue, y a partir de un descubrimiento que nosotros hicimos en el 2019, donde describimos una especie nueva para el Valle de México, los Oxelas Tenochtitlán, hablaremos un poquito de ella, y pues ya se imaginarán, ¿no? Encontrar una especie nueva de araña y encontrar una especie nueva de araña que es de importancia médica en una ciudad de más de 20 millones de personas, pues ya se imaginarán la cantidad de notas que salieron con este tema, ¿no? Vean esto, ¿no? Nueva especie de araña violinista aterra habitantes del Valle de México, ¿no? Entonces, pues nosotros como biólogos, no solamente es la parte descriptiva o la parte científica, sino también poder contrarrestar toda esta gran cantidad de desinformación que hay, ¿no? Y no solamente nosotros, nosotros hemos estado colaborando de forma muy activa con médicos, sobre todo con médicos toxicólogos, ¿no? Ya hablaremos de eso. Este proyecto lo comenzamos ya hace unos años, fue un proyecto financiado por Ciencia Básica Conacyt, y actualmente sometimos uno a Ciencia de Fronteras, esperemos que salgan los resultados, y también hemos recibido financiamiento de otras instituciones, ¿no? No solamente de México, sino incluso instituciones extranjeras, y el objetivo era inicial o sigue siendo es colectar la mayor cantidad de ejemplares que se tienen de ambos géneros, ¿no? No solamente del género lacrodectus, no solamente del género los oxeles, sino incluso de otros arácnidos que resultan importantes por la cuestión médica, en caso de escorpiones, ¿no? Y lo que hacemos mucho nosotros como biólogos y el trabajo de campo extenso es obtener muestras, ¿no? De diferentes lugares, de diferentes tipos de vegetación, de diferentes regiones que hay aquí en México, ¿no? Y es parte de lo que hacemos nosotros, la colecta en campo, recopilar información, y obviamente, pues esto tiene mucho impacto, no solamente en cuestión científica, sino también en cuestión médica, y sobre todo en cuestión social, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de las viudas negras, entrando al detalle, ¿no? Recuerden, esto es bien, bien importante. En México solamente hay dos géneros de arañas, ¿no? Hay un montón de mitos, hay un montón de realidades, pero la verdad es esta, ¿no? El género lacrodectus, 34 especies, recuerden, 3 especies en México, y los oxeles, 143, 40 especies en México, de las cuales 38 son nativas y dos son especies invasoras o introducidas. Ahorita hablaremos de esto. El grupo de la familia terídide, que son un grupo de arañas tejedoras, bastante común y una de las más diversas en el mundo, tiene varios representantes, muchos géneros, muchas especies. Sin embargo, el género lacrodectus es el que tiene las especies de mayor tamaño dentro de la familia, ¿no? Es como las tarántulas goliad dentro de las tarántulas, ¿no? Estas son, digamos, las goliad dentro de esta familia. Tenemos el género lacrodectus, el tamaño más grande, y de ahí para abajo, ¿no? En cuestión de tamaños con este importante grupo de arañas, ¿no? Hablando de diversidad mundial, se les comentaba de 34 especies, y tenemos una especie que es cosmopolita, que es introducida en México, que es la truectus geométricus. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos muchos registros de lo que son la base del GDIF, que es un portal en línea que ustedes pueden consultar para registros de flora y fauna, ¿no? Y aquí llama la atención, ¿no? Muchos o la mayoría de los registros vienen de lo que es Norteamérica, México, Estados Unidos principalmente, y algunos en Canadá, algunos en Sudamérica, en parte de Sudáfrica, donde incluso recientemente se describió una especie, y sobre todo en Australia, ¿no? En Australia tienen también problemas serios del atrodectismo por el atrodectus jaceltic, que es una de las especies endémicas en esa parte del mundo, ¿no? ¿Por qué es la importancia médica esta araña? Pues tiene una enzima que es la alfa-latrotoxina, que esto es lo que genera problemas respiratorios en lo que son las conexiones sinápticas, ¿no? Este es un tipo de veneno neurotóxico como tal. Estas arañas son bastante atractivas en cuestión visual, son estos algunos ejemplos a nivel mundial, ¿no? Hay arañas del género latrodectus, como latrodectus bishopi, la famosa araña viuda roja, que también, pues, genera problemas serios por la alfa-latrotoxina que tiene en el veneno. Esta especie, por ejemplo, es endémica de la península de la Florida, ¿no? Tenemos otros ejemplos como lo que es latrodectus geométricus, que la podemos encontrar aquí en México, les comentaba que es introducida, latrodectus trademcingutatus en Sudamérica, incluso hay viudas, arañas viudas blancas, ¿no? Esta es una especie muy particular, muy peculiar, incluso ventralmente tiene su patrón en forma de reloj de arena, que es latrodectus pálidus. Esta es una especie endémica de lo que es la península arábiga, ¿no? Y si se dan cuenta, pues, tiene el mismo patrón o la forma como tal, como el resto de latrodectus, pero tiene una coloración distinta, ¿no? De ahí el nombre de pálidus. Hablando un poquito de las cuestiones evolutivas de los grupos, hay muchos estudios, incluso nosotros hemos, o estamos por publicar un trabajo con información morfológica, pero sobre todo genética. Hay varias especies agrupadas en estos dos grupos, sobre todo lo que es el cladomactans, tienen mayor cantidad de especies, recuerden que son 34 en total, y en el cladomactricus, que es otro de los grupos de especies que evolutivamente se agrupan en lo que es geométricus, un bunguani, y hay una tercera que no recuerdo ahorita, pero son las especies, o los árboles filogenéticos o evolutivos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Este género se le conoce comúnmente como capulina, y esto es por la forma peculiar del opistosoma o del abdomen que asemeja a lo que es el fruto del árbol del capulín, que ustedes saben, es un árbol que crece aquí en el centro de México, ¿no? Otro nombre común es casampulga, este nombre se da sobre todo a lo que es al sureste de México, ¿no? Me mordió una casampulga, ¿no? Si le dicen a alguien de Chihuahua, pues quién sabe qué es eso, ¿no? Pero en el sureste de México y sobre todo en Chiapas, el doctor Miguel Álvarez del Toro en su libro Arañas de México comentaba y nombraba mucho este nombre, ¿no? Arañas casampulga. Araña viuda negra que viene de Black Widow Spider, viuda negra, perdón, viuda café o viuda marrón que tiene o se relaciona con lo que es la trodectus geométricos, y Sintlatlauqui o Sintlatlagua que viene del náhuatl y significa la del trasero rojo por este patrón o esta peculiaridad en lo que es el abdomen, ¿no? Estas son las tres especies que se conocen hasta el momento. Ahorita hablaremos a detalle. ¿Cómo identificamos viudas negras, no? Esto es algo bien, bien interesante, pues las características que nosotros distinguimos, pues de entradas este patrón ventral en el abdomen, sobre todo en las hembras, es mucho más visible, los machos son mucho más pequeños en forma de reloj de arena, ¿no? Tiene un patrón muy, muy característico. Si nosotros vemos una araña en nuestras casas, es muy común en ambientes urbanos con este patrón, uno no necesita siquiera ser un experto taxónomo para poder identificar y darnos cuenta que se trata de ese género, ¿no? Hay otras características. El dimorfismo sexual entre machos y hembras en este género es bastante marcado. Las hembras son muy, muy grandes a diferencia de los machos y a pesar de esa diferencia de tamaños, también ha habido accidentes con mordeduras de machos, ¿no? Y están bien documentados, ¿no? Ha habido publicaciones de esto, pero sobre todo los accidentes que se dan por mordedura de araña viuda negra siempre son con ejemplares hembras, ¿no? Sobre todo por el tamaño que llegan a tener, ¿no? La trueta geométrica, les comentaba, es una especie introducida que viene de África. Es una especie que está prácticamente en todo el continente, desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? ¿Qué características tiene esta araña que le conocemos como araña viuda parda? De entrada, pues tiene esta coloración café, las patas son bastante robustas y anilladas, sobre todo en lo que son los artejos. Y algo muy interesante es que esta especie hace este tipo de ovisaco. Esto que ven aquí son sacos llenos de huevecillos. Aquí es la hembra donde deposita los huevecillos fecundados y ya después de cierto periodo o alrededor de un mes, pues salen o emergen las arañitas. Incluso nosotros, ¿no? Como biólogos, ustedes como médicos pueden llegar a identificar estos ovisacos, ¿no? En campo, en algún lugar, ¿no? Si ustedes ven un ovisaco de esta forma que es circular alrededor de un centímetro con estas proyecciones, aunque ustedes no vean al arácnido, aunque ustedes no vean a la mamá, ustedes se pueden dar cuenta que hay presencia de la Tradectus geométricus en esta zona, ¿no? Es algo muy interesante. Y a nivel más detallado, nosotros como biólogos, como arácnólogos, pues necesitamos ver ciertas estructuras bajo el microscopio, ¿no? Lo que es la forma, los patrones dorsales de coloración, estructuras sexuales primarias como son los receptáculos seminales en las hembras y otras estructuras adicionales para poder reconocer, ¿no? En el caso de la Tradectus geométricus, en el caso de las hembras, hay tres manchas muy particulares, muy, muy marcadas que están o que son discontinuas, ¿no? Y en el caso de los machos hay una línea que es totalmente continua para la identificación, ¿no? Pero esto es algo más técnico con más detalle, ¿no? ¿Dónde encontramos a las viudas negras en general, Género Latrodectus? En ambientes naturales podemos encontrarlo desde zonas áridas, selvas bajas, matorrales, jerófiros, desiertos, pero también hay algunas poblaciones o quizá especies distintas aquí en México que están sin describir que podemos llegar a encontrar en bosques templados, ¿no? En bosques de pino, en bosques de encino, ¿no? Y algo importante es que también estas arañas se acoplan bastante bien a lo que son los ambientes antropizados. Recuerden que nosotros en los ambientes antropizados, en zonas urbanas, pues les damos las condiciones necesarias para que se establezca, ¿no? Sobre todo alrededor de las casas donde hay vegetación, hay presas potenciales, nosotros generamos basura, entonces cuando generas basura traes otros grupos, ¿no? Como insectos que son las presas de estas arañas. Entonces estas arañas se han acoplado bastante bien a lo que son los ambientes urbanos. En el caso de latroyectos geométricos, como les comentaba, son arañas introducidas que podemos encontrar a nivel del mar, pero también podemos encontrar en la Ciudad de México o en Tlaxcala, aquí las hemos registrado, a más de 2.400 metros en ambientes fríos o climas más templados, ¿no? Esto no es una clase de taxonomía, pero sí me gustaría comentarles rápido, ¿no? Lo que hacemos nosotros como aragnólogos, como biólogos, ¿no? Identificar ciertas estructuras. Esto es el pedipalpo de los machos, que es como un tipo de patitas cortas que tienen la parte anterior, que tienen esta estructura que es un émbolo, Esto, imagínense, ¿no? Es como un sacacorchos, ¿no? Es una espiral con el cual los machos depositan lo que es el esperma en estos ductos copuladores. Estos son los órganos femeninos internos, ¿no? Los ductos copuladores y las espermatecas donde la hembra almacena el esperma para poder fecundar los huevecillos, Hay toda una investigación respecto a este tema. Regularmente las hembras tienen estos patrones o estas coloraciones más sutiles que los machos. Regularmente las hembras son más oscuras, tienen algunas líneas o algunas manchas o puntos rojos y el patrón también llega a cambiar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los machos son más pequeños, ¿no? Son mucho más elongados, tienen el cuerpo más gracilizado, más alargado, el opistosoma es más de esta forma y regularmente tienen estos patrones de dibujo, ¿no? Pueden ser líneas blancas o pueden ser puntos rojos combinados con líneas blancas, ¿no? Eso es una manera bastante fácil. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? El famoso dibujo en forma de reloj de arena. Estos son 40 tipos diferentes que hemos encontrado. Este es el resultado de un estudiante de licenciatura hace algunos años donde se analizaron un montón de poblaciones, un montón de ejemplares de todo el país y esto pues nos generó varias preguntas. ¿Esta variación de qué se trata? ¿Es variación intraspecífica dentro de la misma especie o estamos teniendo variación interespecífica entre especies diferentes que todavía nosotros pues no hemos podido diferenciar, ¿no? Algo que también nos cuestionamos es el uso de estos caracteres para identificarlo, ¿no? Muchas veces nosotros como taxónomos, como zoologos utilizamos estructuras sexuales primarias para poder identificar a nivel de especie pero también hemos tenido estas complicaciones, ¿no? Hay mucha variación en el número de vueltas por ejemplo, ¿no? Que se utiliza. Este es el émbolo que les comentaba que es con lo que penetra las hembras pero también a nivel taxonómico hemos encontrado que hay mucha variación en esta estructura, ¿no? Que hay algunos ejemplos de un trabajo que publicamos hace un par de años donde podemos ver de las tres especies el número de vueltas, ¿no? En este caso para geométricos son dos vueltas una y dos vueltas, ¿no? En el caso de Mactans o el caso de Esperos puede tener tres, dos o hasta cuatro vueltas entonces son caracteres muy variables que nosotros como biólogos que nosotros como taxónomos necesitamos analizar a más detalle para poder discernir si se trata de una especie o una especie distinta, ¿no? Y lo mismo pasa para la cuestión de las hembras estas son las estructuras internas donde almacenan el esperma, ¿no? Lo que les comentaba los ductos copulatorios y lo que son las espermatecas que son estas como se asemejan a un tipo de esferitas, ¿no? Donde la hembra guarda el esperma en Mactans regularmente tiene cuatro vueltas los ductos copulatorios en esperus tres y en geométricos puede tener cuatro también y también hay una diferencia en lo que es el ángulo en la posición de estas estructuras y esto es lo que nosotros utilizamos comúnmente para poder identificar, ¿no? Y en el caso de los machos también hay ciertas características, ¿no? Para Mactans esperus geométricos en el caso de Mactans regularmente es de colores más oscuros si lo comparamos con los machos de estas dos especies que recuerden en México tenemos tres, ¿no? Recientemente les comentaba, ¿no? En Colombia se describió un par de especies nuevas que es una de las especies que se describió que tiene una peculiaridad, ¿no? Incluso hay algunas especies de latroyectos que no necesitamos ver estructuras taxonómicas y como les comentaba sino incluso viendo, ¿no? Los patrones dorsales los patrones de coloración podemos identificar a nivel de especie, ¿no? Este fue el trabajo que les comentaba que publicamos hace un par de años en la revista mexicana de biodiversidad y lo interesante de este trabajo es que se hizo una actualización del número de registros que se tienen de latrodectus para México hablando de las tres especies y se dan cuenta en la parte centro-occidente de México es donde hay el mayor número de registros y esto no es raro en realidad se debe a que aquí es donde está la mayor densidad poblacional en el país, ¿no? Entonces de ahí vienen esos registros lo que hicimos nosotros también fue este modelaje de distribución del género a nivel genérico pero también de especies, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que está en rojo? Son aquellas regiones del país donde hay una mayor probabilidad de encontrar alguna de estas especies estos son algoritmos de cómputo que utilizan registros de las especies aunado a varias capas bioclimáticas ¿no? Temperatura tipo de vegetación precipitación anual etcétera etcétera ¿no? Entonces nosotros los utilizamos para hacer este tipo de reconstrucciones en el caso de Mactans no todo lo que ven en rojo es los lugares donde es muy factible encontrarlo y lo que ven en colores más claros como la Sierra Madre Occidental pues son lugares o zonas donde hay bajas probabilidades de registrar a esta especie ¿no? Lo mismo para geométricos yo les comentaba hace un momento geométricos la podemos encontrar desde la costa desde el nivel del mar hasta lo podemos encontrar en zonas muy muy templadas del eje neovolcánico ¿no? Zonas altas zonas frías entonces una de las preguntas que nos hicimos fue esto ¿no? El complejo Latrodectus Mactans realmente es una especie o son varias especies que nosotros no hemos podido identificar ¿no? Incluso muchas de las redes o zona o lugares en internet como naturalista suben muchas fotos ¿no? Y todo lo que se identifica es como Mactans pero parte de este estudio fue revisar los patrones dorsales en los abdómenes de distintas poblaciones lo que nos dimos cuenta es que hay por lo menos ocho patrones diferentes ¿no? y no son patrones que estén al azar ahorita vamos a explicar un poco de la biogeografía de igual manera empezamos a analizar estos relojes o bueno estos patrones en forma de reloj de arena esto está en blanco ya porque los ejemplares están sumergidos o almacenados en alcohol y este color rojo se va diluyendo ¿no? entonces esa fue la pregunta tenemos una especie tenemos un complejo de especies lo que yo les comentaba hace un momento ¿no? estos tipos de patrones no están mezclados no están distribuidos al azar sino están bastante regionalizados por ejemplo el tipo 8 es más hacia occidente ¿no? si lo comparamos con otros tipos lo que es el tipo 3 o el 4 y al 6 están más hacia la parte centro del país y hacia el Bajío ¿no? y así sucesivamente para cada una de las poblaciones que se analizaron entonces esto a nosotros nos da una idea que muy probable la diversidad de este grupo esté subestimada todavía para el país ¿no? entonces hemos hecho varios estudios utilizando otras aproximaciones morfometría morfometría lineal sistemática molecular ultramorfología modelaje de nicho modelaje de distribución de especies para poder responder esta pregunta ¿no? estos son algunos datos que estamos por publicar ¿no? acerca de mediciones de patas mediciones de estructuras tanto en machos como en hembras para poder discernir si realmente se trata de una especie de amplia distribución como lo es la Trojectus Mactans o la Trojectus Mactans se trata de un complejo de especies para ello también estamos abordando la cuestión genética hemos utilizado marcadores nucleares y marcadores mitocondriales para hacer estos árboles evolutivos ¿no? y lo que hemos encontrado es que igual nosotros recuperamos lo que ya propuestas anteriores encontraba ¿no? dos clados de especies lo que es el clado Mactans y el clado Geometricus pero sobre todo en lo que es las poblaciones a nivel nacional pues hemos encontrado cosas bien interesantes ¿no? estos son métodos de delimitación de especies es un manuscrito que estábamos por publicar donde en realidad sabemos que lo que es Mactans está bien restringido a lo que es la parte de Tamaulipas la parte noreste de México y la parte sureste de Estados Unidos y el resto de poblaciones que tenemos a lo largo del país se tratan de especies diferentes quizá más de tres especies o incluso cuatro o cinco especies distintas ¿qué quiere decir? que todavía falta mucho por conocer de estos grupos ¿no? algo importante es esto ¿no? la abundancia de registro lo que hemos obtenido es que para la Trodectus al parecer hay dos zonas perdón hay dos temporadas reproductivas lo que es a inicio del año y lo que es en temporada de lluvias la gente tiene esta idea ¿no? es que hay una plaga de arañas ¿no? en lluvias ¿no? en realidad pues tiene que ver con la biología de las especies ¿no? es importante mencionarlo hablemos un poquito del género los oxeles el género los oxeles pertenece a la familia sicárides recuerden que está compuesto por tres grupos que tienen los tres géneros la enzima esfingomilina que es lo que nos genera problemas serios de necrosis en México hay 40 especies lo que representa el 28% de la diversidad mundial ¿no? y hay dos especies introducidas una que es los oxeles reclusa que nosotros la hemos registrado en Tamaulipas y los oxeles rufesens que es una especie que es de básicamente del Mediterráneo que también ya tenemos en América ¿cómo identificamos este género? yo siempre soy de la idea que estas especies no necesitamos ser expertos taxónomos pero si podemos ir descartando ciertas características para poder identificar a nivel genérico ¿no? en el caso de los oxeles lo que presento ¿de dónde viene el nombre? pues precisamente es de este patrón en forma de violín que tenemos en la parte dorsal y ahí viene el nombre de arañas violinistas aquí se ve un poquito ¿no? cualquiera le hubiera puesto otro nombre ¿no? arañas guitarristas arañas chelistas pero bueno se llaman arañas violinistas tal cual otra característica es el prosoma piriforme como pueden ver aquí en forma de pera es otra característica muy muy importante digo eso viendo en cuestiones macro tres pares de ojos presentes en arañas hay gran número hay desde dos ojos hay arañas que no tienen ojos las que habitan en cavernas seis ojos u ocho ¿no? que es lo máximo que puedan tener ¿no? y regularmente son especies crípticas ¿qué quiere decir esto? son especies crípticas en el sentido de que no tienen colores llamativos ¿no? son especies oscuras de tonalidades cafés de tonalidades marrón son arañas que pasan desapercibidas regularmente en nuestras casas ¿no? porque recuerden estas son comúnmente encontradas en ambientes urbanos sin embargo también hay algunas especies que no llegan a tener este patrón esta es una placa con varios caparazones que es esta placa anterior del abdomen de varias especies aquí en México ¿no? y vean hay especies como los uxeles yucatana que apenas se ven ¿no? es muy muy sutil hay otras especies donde es mucho más marcado hay algunas especies que tiene este patrón de violín sí pero también tiene un dibujo hacia lo que es el margen del caparazón en fin no hay una gran variedad sin embargo hay otros caracteres como el como ese número de ojos o el caparazón piriforme que son muy característicos y se conservan en las distintas especies hábitat natural en México estas arañas las encontramos en ambientes secos sobre todo selvas bajas naturales jerófilos bosques espinosos y sobre todo bajo refugios en huecos ¿no? podemos puede ser bajo rocas en fisuras debajo de troncos incluso entre agaves y saguares secos si uno va a una selva baja a colectar estos son los lugares donde nosotros buscamos ¿no? son arañas bastante gregarias que quiere decir que se toleran mucho a pocas distancias ¿no? puede uno encontrar grandes densidades en estos ambientes en estos biomas y también son habitantes comunes de las cuevas nosotros cuando andamos en campo regularmente tratamos de buscar en estos ambientes las entradas de las cavernas por la temperatura la humedad está protegida y también hay mucha fuente de alimento es común encontrar y las encontramos en amplias o en grandes densidades eso es bien bien importante aquí viene esta foto aquí podemos encontrar una, dos, tres, cuatro son bastante gregarias que quiere decir que se pueden tolerar a distancias bastante cortas unas entre otras es muy muy importante sin embargo también hay especies inantrópicas eso es lo que nos genera problemas entonces alguno de los registros que se tienen de lo que es los oxeles Tenochtitlán que les comentaba fue una especie que describimos hace unos años para el Valle de México y sobre todo para lo que es la Ciudad de México y las alcaldías ¿no? ¿Dónde las encontramos en ambientes urbanos? pues las podemos encontrar prácticamente en todos lados dentro de nuestras casas son arañas que podemos encontrar en cajones debajo de mesas debajo de sillas en roperos en closets en fin hay una gran gama de que nosotros podemos encontrar estas arañas el que las encontremos en casa no significa ¿no? que tengamos un accidente con estas arañas ¿no? hay lugares en Estados Unidos donde se han registrado densidades enormes y en años las familias que viven en esas casas nunca han registrado un caso de los oxelismos eso quiere decir que no porque haya presencia de estas arañas pues eso se va a traducir en un cuadro de los oxelismos ¿no? entonces recuerden el micro hábitat dentro de casas los podemos encontrar en cualquier región dentro de nuestros hogares ¿no? son grupos o son grupos de arañas bastante comunes en algunos lugares ¿no? y sobre todo en ambientes donde uno tiende mucho a almacenar cosas ¿no? yo siempre digo esto si ustedes almacenan cosas incluso hasta por recuerdos ¿no? de la vuelta ¿no? si tienen las ollas ahí colgadas en una pared esta es una foto aquí en Tlaxcala pues le estamos dando los ambientes necesarios ¿no? para que estas arañas también se establezcan en las áreas urbanas ¿no? aquí la limpieza siempre es algo clave siempre algo que nosotros recomendamos ¿no? esto es un poco de la diversidad y distribución a nivel mundial hay 143 especies agrupadas en 7 grupos de especies el grupo reclusa que es un grupo que agrupa alrededor de 52 especies es el más diverso y es lo que agrupa todas las especies norteamericanas incluidas pues las de México ¿dónde las encontramos? en las arañas violinistas han sido registradas en todas las entidades en todos los estados de la República Mexicana incluida la Ciudad de México ¿no? este mapa es bastante gráfico la mayor diversidad siempre es hacia zonas más desérticas en el caso del noroeste y tiende a disminuir en lo que son las zonas más tropicales recuerden en México lo podemos partir en dos ¿no? la parte centro-norte es mucho más árida mucho más seca y la parte del sur-sureste la península de Yucatán pues suelen ser ambientes mucho más tropicales estas arañas no les gustan mucho los trópicos estos son algunos mapas resultado de de un estudio de una de una estudiante mía donde hizo la regionalización de varias zonas de México ¿no? y aquí representamos qué regiones son las más diversas en este caso la región más diversa es lo que es el noroeste lo que yo les comentaba ¿no? tenemos la parte del centro-occidente que regularmente los registros o los mayores números o casos de los oxilismos se dan en esta zona de México y si nos damos cuenta lo que es el sureste mexicano pues la diversidad de especies disminuye aunque hay presencia de ellas ¿no? aquí lo vemos a detalle ¿no? Baja California Sur sobre todo la península de Baja California en la zona que tiene el mayor número de especies tiene ocho especies o incluso más ¿no? los últimos estudios que ahorita les mencionaremos pues hemos encontrado otras cosas diferentes ¿no? algo importante es que en el dos mil diecinueve registramos lo que fue los oxeles rufesens que fue este registro en lo que es Ciudad Juárez que es una especie introducida a esta especie recuerden les comentaba que viene del Mediterráneo ¿no? incluso es el primer registro bien documentado de esta especie introducida para México tenemos la mayor diversidad pero también tenemos adicionalmente otras dos especies que no son nativas ¿no? esta es la parte para el noreste perdón donde tenemos también el registro de los oxeles reclusa ¿por qué es una especie introducida a los oxeles reclusa? porque los oxeles reclusa es la que tiene mayor amplia distribución en la parte sureste de Estados Unidos y esta es la especie que más problemas médicos genera en ese país ¿no? y en medio tenemos otras especies como devia blanda pachea arizónica y deserta Estados Unidos tiene tres especies y es uno de los países que tiene también diversidades de especies altas no tanto como México pero también está entre los primeros lugares ¿no? en la parte centro occidente les comentaba ¿no? aquí tenemos varios varios registros de varias especies la parte más densamente poblada en el caso de los oxeles colima es una especie que estamos trabajando es un complejo de varias especies trabajo que estamos por terminar y publicarlo y tenemos los oxeles Tenochtitlan que es lo que encontramos en el Valle de México y lo que es Estado de México y algunos lugares de Tlaxcala la última especie que se describió fue los oxeles Tolantongo que describimos hace un par de años en lo que es las grutas de Tolantongo que es un lugar turístico en el Estado de Hidalgo está muy bonito y finalmente lo que les comentaba ¿no? vean lo que es el sureste de México los oxeles yucatán es la que tiene la mayor distribución y aquí solamente son cuatro especies ¿no? zonas más tropicales zonas más cálidas no es un hábitat muy preferido por estas arañas ¿qué estamos haciendo ahorita? una de las preguntas que queremos respondernos es esto ¿por qué México tiene esta amplia diversidad de arañas violinistas? y para ello pues estamos utilizando distintos o distintas líneas de evidencia ¿no? una de mis estudiantes de doctorado la maestra en ciencias Claudia Isabel ella está trabajando en explicar cómo fueron los procesos que dieron origen la diversificación de este género en Norteamérica ¿no? y no solamente con datos morfológicos ¿no? analizando estructuras sexuales que ya les comentaba para la identificación sino también utilizando datos moleculares ahorita hablaremos de eso ¿no? la taxonomía de este grupo es complicada ¿no? lo que les comentaba hace rato hay mucha variación en estructuras taxonómicas que nosotros utilizamos estos son los receptáculos seminales de algunas hembras son estructuras obviamente internas donde almacena el esperma del macho pero a nivel taxonómico pues es complicado luego identificar a nivel de especie ¿no? se trata de variación intraspecífica dentro de una especie o se trata de variación interespecífica ¿no? entre especies diferentes ¿no? y es algo que estamos trabajando en el laboratorio actualmente ¿no? la última revisión taxonómica de este grupo se llevó hace ya varios años en 1982 y no se había tocado a este grupo ¿no? todo el mundo las ubica todo el mundo las conoce por esta cuestión médica pero en cuestión evolutiva en cuestión taxonómica pues no se había hecho una revisión desde hace más de 35 años ¿no? y ahí es donde estamos trabajando parte de los estudios genéticos que hemos estado haciendo por medio de marcadores mitocondriales y nucleares es precisamente hacer este tipo de árboles evolutivos o filogenéticos para ver las relaciones entre las especies pero sobre todo poder utilizar algunas técnicas como datación de linajes y ver en tiempo geológico cuándo diversificaron este grupo de arañas sobre todo en Norteamérica ¿no? recuerden que aquí en México tenemos la mayor diversidad y no solamente ver en qué tiempo geológico ¿no? si fue en el plioceno en el pleistoceno incluso antes sino también ver qué procesos evolutivos dieron origen a esta gran diversidad que tenemos hoy aquí en México sobre todo y en Norteamérica ¿no? es algo que se sigue trabajando actualmente uno de los trabajos que se concluyó fue este los oxales colima este complejo de especies por la maestra en ciencias Alma Juárez Sánchez y yo les comentaba ¿no? los oxales colimas o se pensaba que era una especie ampliamente distribuida en el occidente de México pero hoy sabemos que se trata de distintas especies utilizando distintas aproximaciones marcadores moleculares mitocondriales y nucleares y hoy sabemos que se trata de un complejo de especies ¿no? porque es importante saber si hay 10, 5, 20 especies ustedes se preguntarán como médicos es importante en el sentido de que esto nos permite entender por qué en algunos lugares las intoxicaciones son mayores con estas arañas tiene que ver por la cantidad del veneno que inoculan a lo mejor especies más grandes y especies más cortas o tiene que ver por la evolución del veneno ¿no? a lo mejor distintas especies tienen una bioquímica muy diferente y eso pues obviamente impacta en lo que es los casos de envenenamiento con estas arañas ¿no? es algo muy importante de investigar todavía y esto nos ha permitido describir varios trabajos ¿no? desde hace varios años como grupo de trabajo utilizando distintas líneas de evidencia ¿no? cuestiones morfológicas cuestiones moleculares también se ha hecho como les comentaba ¿no? modelaje de nicho ecológico hemos tomado fotografías también de ultramorfología ¿no? para ver estructuras con mucho más detalle algo que no podemos ver en un simple microscopio estereoscópico ¿no? esto es un trabajo también de hace varios años donde encontramos estructuras como estos canales que están en los émbolos de los machos que hasta el día de hoy no sabemos qué función cumple ¿no? entonces es una cantidad de preguntas que siguen surgiendo con este tipo de trabajos ¿no? los oxeles tolantongo por ejemplo ¿no? y siempre en esta tendencia integradora ¿no? utilizar distintas líneas de evidencia utilizar distintos algoritmos para poder delimitar nuestros linajes nuestras especies y pues otras técnicas ¿no? en redes de aplotipos ¿no? para ver cómo se comportan los aplotipos de distintas poblaciones entre diferentes especies esto es un criterio bastante importante ya casi para terminar hablar un poquito de la reproducción de estas arañas ¿no? estas arañas en el caso de los oxeles reclusa que es la más estudiada llega a depositar de uno a tres obisacos recuerden son estos saquitos llenos de huevos y en promedio son 50 huevecillos ¿no? y las otras especies sudamericanas pues tienen esta capacidad ¿no? en realidad son pocos huevecillos y nosotros lo comparamos con el número de huevos que puede depositar este latrodectus o las arañas viudas negras ¿no? ¿qué pasa para las especies mexicanas? pues es algo que también falta mucho estudio ¿no? tenemos algunos datos como para estas especies colima aca zapoteca ¿no? por ejemplo zapoteca las hembras llegan a depositar 107 huevecillos pero esta es una de las especies de mayor tamaño corporal ¿no? entonces quiere decir que las especies más pequeñas tienen o depositan menos huevecillos que hembras de que pertenecen a especies de mayor longitud ¿no? ¿cómo se ve un obisaco de los oxeles? pues son estos obisacos que llegan a pegar en el sustrato que son bastante algodonosos ¿no? y son de cierta manera fácil de reconocer pero en el caso del latrodectus vean ¿no? son obisacos que llegan a poner colgados en lo que es la telaraña estas son arañas tejedoras recuerden son arañas de telas irregulares por eso no es raro que siempre que las vemos las encontramos como de cabeza ¿no? y lo que vemos es el patrón ventral en forma de reloj de arena algunas densidades sobre reclusa hace rato les comentaba ¿no? en una casa se llegaron a registrar 2055 arañas en 6 meses ¿no? en una hora de colecta en casas de Estados Unidos se pueden colectar más de 80 arañas los oxeles ¿qué quiere decir? que si hay grandes densidades pero esto depende de varios factores ¿no? la especie este la región incluso hasta el material de las casas ¿no? recuerden que en Estados Unidos muchas de las casas son de madera ¿no? las utilizan como aislantes porque ya pues hay hay nevadas cada año ¿no? y eso pues favorece también que se presenten estas densidades sin embargo lo que les comentaba ¿no? esta familia vivió en esta casa en una sola casa 11 años y en esos 11 años nunca hubo un problema de los oxelismo ¿no? aquí hablando un poquito de la biología reproductiva yo les comentaba ¿no? en el caso de la truectos parece que hay dos épocas reproductivas lo que es inicio de año y en temporada de lluvias y lo que es en los oxeles tenemos estas oscilaciones contando machos hembras y juveniles ¿no? podemos ver que la temporada reproductiva es en temporada de lluvia no quiere decir que haya una invasión no quiere decir que hay una plaga simplemente responden a lo que es la cuestión de la temporada de reproducción ¿no? biología básica ya para terminar pues comentarles ¿no? seguramente ustedes conocen la red toxinológica el rectox.org donde nosotros hemos colaborado y hemos generado este tipo de carteles informativos hace rato les comentaba ¿no? nosotros como como científicos como investigadores pues es la parte científica publicar nuestras investigaciones pero también esa investigación debe de tener un impacto social ¿no? ¿qué impacto social puede tener? pues precisamente generar este tipo de carteles infografías esto nos los piden mucho ¿no? sobre todo en clínicas médicos toxicólogos enfermeras paramédicos incluso ¿no? estos los pueden descargar de la página de rectox ¿no? incluso nosotros cuando salimos a campo procuramos llevar este tipo de carteles y a donde estamos trabajando pues solemos dejar algunos de ellos ¿no? también otros carteles en colaboración con rectox ¿no? esta información la pueden bajar de la red red toxinológica incluso hay algunos videos que ustedes pueden consultar ¿no? y ya para terminar este mencionar estas páginas ¿no? que también las redes hace rato les comentaba así como hay mucha gente aficionado hay mucha información amarillista también hay otros medios mucho más más robustos y mucho más confiables nosotros administramos esta página que es arañas de importancia médica los oxélicos y latrodectos donde la gente pues sube sus fotos sube sus casos este tienen dudas y nosotros les damos información fidedigna tanto para la identificación pero también recomendaciones ¿no? mucha gente de repente sube una foto y chín hasta me mordí una araña ¿qué hago? no pierdas el tiempo en las redes sociales mejor atiéndete inmediatamente al médico eso es bien bien importante actualmente estamos dando un curso que incluso lo terminamos el martes estos cursos los damos mucho y son muy pedidos sobre todo por la gente médicos toxicólogos biólogos hay gente del control de plagas hemos tenido bomberos paramédicos hay gente incluso de la industria privada hemos dado cursos a la gente de Silanes y Rectox que como ustedes saben son los que generan los faboterápicos para contrarrestar las intoxicaciones y siempre invitamos por ejemplo ahorita el doctor Madrigal que es uno de los mejores médicos toxicólogos nos está hablando de la cuestión clínica estas pláticas en la parte clínica pues ayudan mucho nosotros tenemos todo el conocimiento en la parte biológica en la parte zoológica en la parte taxonómica pero también estas redes de colaboración con los médicos nos han ayudado a implementar grupos de trabajo bastante amplios no me queda más que agradecerles este es un tema muy vasto ustedes me vuelven invitario con gusto puedo venir y platicarles de otros temas relacionados con arácnidos de importancia médica agradecerles sobre todo a mis estudiantes que siempre son importantes en este tipo de investigación y a todas las instituciones que nos han apoyado en los últimos años y con esto y con esto no me queda más y con esto no me queda más no me queda más